Inclusive abusando de Alejandra en el sentido, digo, no hablo sexualmente, no, pero siempre fue, o sea, la golpeaba, la estafaba, este, Alejandra, pues bueno, cuando formamos un hogar, digamos. Última hora, por fin el papá de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, revela la verdad. Revelan audios donde él comenta lo inesperado que era su suegro, don Enrique Guzmán, pues argumentó que en realidad Enrique era una fichita y siempre estaba intoxicado, además de que maltrataba a Alejandra Guzmán y la estafaba quitándole todo el dinero. Por fin el papá de Frida Sofía rompe el silencio y revela la verdad. Odio a ese señor, es lo peor que ha pasado. Él se robó a mi hija y le quitó mis apellidos para ponerle Guzmán. Por órdenes de Enrique, Alejandra Guzmán se robó a Frida Sofía y la apartaron de mi lado. Confesó Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía. Te tenemos más audios sobre la llamada que le hizo a Gustavo Adolfo Infante. Vamos a ver lo que sucede y regresamos a comentar. México se conmociona con redes desgarradoras imágenes. Gracias a este señor, lo cual obviamente digo, bueno, no tengo duda alguna y apoyo a Frida al 100%. ¿Le crees al 100% a Frida Sofía? Obviamente, de hecho digo, mira, ahorita estuve con ella en Miami y ya platicamos algo sobre los otros abusos que desgraciadamente pues ha sufrido mi querida Frida, caray, pero esto sí, la verdad, yo no tenía idea. Yo le, inclusive, sé con ella, creo que le daba miedo decirme porque obviamente, bueno, de haber salido, pues, y con él creo que de haber visto a este señor, pues, o sea, no sé qué hubiera pasado. Pero, la verdad, digo, este señor siempre ha sido un tipo desagradable, siempre ha sido un divinoso, siempre ha sido alguien, eh, ha sido un abusivo toda su vida. Entonces, digo, la verdad, no me sorprende ni tantito, ¿no?, de esto. Entonces, este... Y ayer una entrevista que dio con Pati Chapoy, la verdad, me da pena que se hace el sufrido, ahora, dice, se acordará, se acordará mi hija a los cinco años. Yo creo que el que no se acuerde es él, porque este señor siempre ha estado intoxicado, es una persona nefasta. La verdad, nunca nos hemos caído bien. Él fue gran parte, digo, te platico esto, porque él fue un... O sea, mi ruptura con Alejandra, él siempre estuvo ahí, incitando, este... Inclusive, acusando de esta mujer Alejandra, en el sentido, digo, no hablo sexualmente, ¿no?, pero siempre fue, o sea, la golpeaba, la estafaba, este... Alejandra... Pues bueno, cuando formamos un hogar, digamos, que, pues, le digo, no nos cansamos, pero nos hicimos abrir juntos, nació Frida, que esta es la pregunta. O sea, más que nada, esta entrevista que he tenido, Gustavo, es que... Sí, señor. La gente siempre, siempre se pregunta, ¿no?, y bueno, ¿y dónde está el papá, no?, el papá que no está... No, así es. Pero quiero que sepa a toda la gente, digo, a mí yo siempre estoy al margen de esto, pero bueno, creo que llega un momento en el que hay que salir a defender lo que quieres, ¿no? Y yo amo a Frida, que... Y yo siempre quise estar con ella, me fue robada, como saben, este, inclusive la idea de... La estupididad de este señor fue... Él fue el que incitó a que se robaran a mi hija y le pusieran el apellido a Guzmán. Y, o sea, vivíamos juntos, tuvimos un pleito, una tontería, digo, no quiero hablar mal de Alejandra, pero yo a Alejandra la quiero mucho, la verdad, o sea, creo que tiene muchos problemas a raíz, obviamente, del comportamiento de sus padres, digo, de su papá sobre todo, pero a raíz de esto, cuando, este, usted le incitaba mucho, ¿no?, se iba a poner, regresaba hasta atrás, y de ahí salió la idea de este señor, de que, digo, ¿por qué no se la lleva? Y, o sea, y al de registarla, pues, va directo y le puso a Sofía Guzmán, finalmente, Oye, ¿y es verdad que alguna ocasión hasta pistolas tuvieron que sacar, tuviste que sacar tú con Enrique Guzmán? Pues, exactamente ese día, mira, yo llego de trabajar, estaba Alejandra, digo, no estaba en su mejor momento, estaba con Frida muy pequeña, y, pues, entonces, ahí empezó el reclamo, que le dije, oye, digo, no puede estar agarrando así a Frida, ta, 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 eso pasó a otra cosa, le habló a su papá, ¡Ay, es que Pablo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!